Música 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 Espacio, despacio, Damiana. Espacio, despacio, 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 despacio. Espacio, despacio, 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 desp Gracias. 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 ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Si la deja se marcha todo ya! ¡Quieta! ¡Ay, que tienes que esperar! ¡Qué rico! Oye, ¿cómo se nota? ¿Qué esábano? ¿De la ruta como es? ¿No se tenga por ahí? Sí. ¿Qué esábano? ¡No, no, no! 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 No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mm! ¡ slipping de la carga que se AMO! ¡Ah, pueden dar con el mu McCain-Lean... ¡Se tienen una semana pero no tienen nada! ¿Listo? Sí, estoy de las carnavales, de la romería. 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 Sí, estoy de las carnavales. 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 Gracias. Habla bien, chamey. Gracias. 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 La subida al trono, 60 euros. 60 euros la subida al trono. 150 euros la subida al trono. 200 euros la subida al trono. A la una. 200 euros la subida al trono. A la dos. 210. 250 la subida al trono. Y vale más. 255. 255 a los 20 a las 3. Salud para todos. Un aplauso. 254. 255. ¡Gracias! 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 O sigui que esto tiene un valor inmenso, así que venga palanti. Y la estaba sin pensar en tu cariño, me brindé a querer, yo te quise con delirio, me brindé a querer, yo te quise con delirio. Eres chiquita y bonita, eres como yo te quiero, eres una palomita que se ha caído del cielo, eres una palomita que se ha caído del cielo. Cuando yo te dije si no estaba yo en mi sentido, porque si lo hubiera estado, otra cosa hubiera sido, porque si lo hubiera estado, otra cosa hubiera sido. ¡Gracias! 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 Caminito de la fuente, la moza llorando va, se dice en una a otra, y novios también se van. La cañita ronda los monstruos, los tres se van a la guerra, con un cañol y los monstruos, de la cañita ronda los monstruos. La cañita ronda los monstruos, los tres se van a la guerra, con un cañol y los monstruos, de la cañita ronda los monstruos. La cañita ronda los monstruos, los tres se van a la guerra, con un cañita ronda los monstruos. La cañita ronda los monstruos, los tres se van a la guerra. La cañita ronda los monstruos, los tres se van a la guerra, con un cañita ronda los monstruos. La cañita ronda los monstruos, los tres se van a la guerra, con un cañita ronda los monstruos. La cañita ronda los monstruos, los tres se van a la guerra, con un cañita ronda los monstruos. La cañita ronda los monstruos, los tres se van a la guerra, con un cañita ronda los monstruos. La cañita ronda los monstruos, los tres se van a la guerra, con un cañita ronda los monstruos. La cañita ronda los monstruos, los tres se van a la guerra, con un cañita ronda los monstruos. La cañita ronda los monstruos, los tres se van a la guerra, con un cañita ronda los monstruos. Porque yo soy de la parta, donde nace la tierra blanca. Porque yo soy de la parta, donde nace la tierra blanca. Tierra blanca, tierra blanca, tierra blanca, tierra morena. Tierra blanca, tierra morena, tierra blanca, tierra morena. Tierra blanca, tierra morena, tierra morena. Tierra blanca, tierra morena, porque yo soy de la parta, donde nace la tierra blanca. Tierra blanca, tierra blanca, tierra morena. Tierra morena, tierra morena. Tierra blanca, tierra morena. Tierra blanca, tierra morena, tierra morena. Tierra blanca, tierra morena, tierra morena. Tierra blanca, tierra morena. ¡Gracias! 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 ¡Guayala! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Y servicio molacísimo! ¡Gracias! No te digo yo nada, ya está mojito bueno. Yo le voy a ir al monstruo. A mi querido corazón, las raetas que le tiran. A mi querido corazón. No, pero no. No, pero no. La tanta es que no queremos. La tanta es que no queremos. La tanta es que no queremos. Tía, ponte, esta matrimonía. Es que el malo lo cortaste. Que tanto no olvidan son. ¡Gracias! 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 ¡Calavera de mi vida! ¡Calavera de mi vida! ¡Cuánto suspiro me cuesta! ¡Cuánto suspiro me cuesta! ¡Calavera de mi vida! ¡Cuánto suspiro me cuesta! ¡Calavera de mi vida! ¡Cuánto suspiro me cuesta! ¡Calavera de mi vida! ¡Cuánto suspiro me cuesta! ¡Cuánto suspiro me cuesta! ¡Cuánto suspiro me cuesta! ¡Aplausos! ¡Cuánto suspiro me cuesta! ¡Calavera de mi vida! ¡Cuánto suspiro me cuesta! ¡Calavera de mi vida! ¡Cuánto suspiro me cuesta! ¡Calavera de mi vida! ¡Cuánto suspiro me cuesta! ¡Cuánto suspiro me cuesta! ¡Suscríbete! ¡La vidrio lo cancillo! ¡Aquí es! ¡El daquilo! ¡ifi no entities! ¡Findlas enink las trabajadores! ¡ after oriente of course! Sish, suscríbete. ¡Aquí baja! ¡Uh! ¡Esta una mala Diese! ¡Ah! ¡Toca tiesa! ¡He siaido! ¡Se supreme se詫 Regina! ¡Juido número 3! ¡Melo mal que no la pagana! ¡Joder! ¡Ah, qué bojo me he metido! ¡En lo que la estoy jugando tiene 5 veces que puta! ¡Hermanita, hermanita! ¡Hermanita, hermanita! ¡Foto, foto! ¡Hermanita, hermanita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy lindo! ¡Ah! ¡No! ¡A ti igual no! ¡Venga, veis! ¡Venga, veis! ¡Viva San Sebastián! 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 Gracias. 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 Ya esta bendecido... Eh... Pero... Yo! Si te lo acuerdo, una cosa... No piensa... ¿De qué? Paola… Iola… Leon ah... Amén. La Serrana del Caldero La Serrana del Caldero Que no te peines, que no te laves, que tú eres rosa, que los rosales, que los rosales de alejandrías, que no te peines, morena mía. Toda la vida alabando, toda la vida alabando, y no alabó lo que quiero, la camisa de mi suegra, la camisa de mi suegra, y el pañuelito a mi dueño. Música 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 Música